La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional afirmó que apoyan a Enrique Ochoa como presidente del Comité Ejecutivo Nacional porque consideran que será capaz de unir a todos los militantes y simpatizantes para ganar las elecciones. Vemos que es una cara fresca, una cara nueva, tenemos que renovarnos de todo a todo. Desde hace unos días, bueno, pues nosotros mostramos nuestro respaldo absoluto al doctor Enrique Ochoa y bueno, pues este fin de semana llevaron a cabo algunas reuniones en el Comité Ejecutivo Nacional con sectores y organizaciones. Un orgullo decir que dos coagulenses, bueno, pues fueron quienes dieron los mensajes de bienvenida en los actos de sus sectores y organizaciones, en este caso Eduardo Medrano por parte de la Red de Jóvenes por México y Ramón Berduzco por parte de la CNC. Comentó que esperarán a ver su desempeño, pero por lo pronto le dan su apoyo. Por lo pronto le doy mi voto de confianza por esperar que se haga un buen trabajo, que cuente con el respaldo de los coagulenses del priismo coagulense para su gestión y sobre todo, bueno, pues buscar el trabajar de la mano con el Comité Ejecutivo Nacional. El próximo año tendremos elección en Coahuila y será de suma importancia su participación, su presencia y su apoyo en este estado. Afirmó que llegarán unidos a las elecciones del 2017 y 2018. Con la cámara de Gerardo López para RCEG informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias.